¡Wow! ¡Wow! ¡Time Machine! Amigos y enemigos de youtube, hoy nos ha llegado el enésimo regalo de mi madre porque como me dio money para que me comprara lo que me hiciera falta pues aquí está la máquina del tiempo vamos a proceder a abrir la puta caja, no sé si veis el tamaño en comparación conmigo mismo, ya soy grande de por sí mirad que hermosura de caja a lo mejor se han equivocado y me han mandado la bomba nuclear por tanto lío, nunca se sabe aquí de domingo mira, es como la caja sorpresa de navidad una manguera, ¿para qué será? de 20 metros, ahí estamos y the time machine inside the box is another box with the time machine si es que no cabemos no cabemos joder macho tiene vemos que tiene un golpe la caja amazon esperemos que la burbuja haya protegido siempre cortad con cuidado siempre cortad con cuidado no cortéis a lo salvaje dios ¿por qué es más abandonado? ¿por qué hay una maleta en el plano? ¿es que alguien se va de viaje o alguien se va de casa? no, para eso están las cajas de cartón que todavía hay en el armario esta maleta es porque Isma lleva sus libros de aquí para allá cuando va a hacer algún evento de venta de libros tenéis su enlace en la descripción del vídeo y aquí también ahí está mi musa no puedo hacer zoom ahí está mi musa mi inspiración al lado de las pistolas fritas aquí tenemos la time machine the time machine auto companion por si quieres pegarla en algún sitio en la caja bueno, aquí tenemos un agujero que no se puede abrir pero aquí sí aquí tenemos un agujero que se abre donde, además es que mola porque tiene como un imán como tiene posición bueno, ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos la toma de coche de 12 voltios y la toma de corriente convencional podéis encontrar las posiciones de on, off y eco y sobre todo las de cold y hot porque esta maravillosa máquina del tiempo tiene posiciones también de calor para mantener alimentos calientes para viajar al futuro bueno, pues es cierto lo que dicen de que la jodía cierra de manera hermética es increíble pero esos ganchitos de ahí estos son los que les deben de propiciar el cierre completo correcto aquí y por eso la propia nevera cierra de manera correcta he dicho nevera no esta imagen bueno, aquí tenemos la pegatina del consumo medio tanto en frío como en calor esto sería donde va la celda peltier ya hablaremos de las celdas peltier muy curiosas y ahí va un poco el disipador que va a repartir ese calor o ese frío dependiendo de las circunstancias bueno, una de las cosas más que más molan de esta nevera aparte de que son casi no sé si recuerdo 40 litros es que tiene un separador para que podáis organizar mejor la comida de la bebida cabe sin problemas una botella grande ahora haremos pruebas 40 litros de capacidad 35 decibelios 35 kilovatios hora categoría A++ y esta sería la pegatina que podéis poner si queréis pero que bueno la busque sea muy estética y el manual de instrucciones ya sabéis lo que opino y un adaptador mira, nunca viene mal tener más adaptadores por si os vais a Reino Unido si os vais a Reino Unido pues tenéis un adaptador de puta madre bueno, pues vamos a echarle un vistacito vamos a meter un par de de cositas en la nevera y a encenderla y a dejarla en el lugar donde va a estar vale esa es la puta polla porque con todo lo que pesa la jodida nevera con esto se transporta vamos sin problemas en sus dos redesitas ahí de puta madre la podéis ver hay una y hay otra y la transportáis sin problemas donde queráis cómodamente bueno pues ya la tenemos más o menos ubicada su ubicación definitiva probablemente sea aquí al lado y bueno como veis 40 litros ocupa como un pequeño baúl y la apertura como os he dicho antes es bastante hermética tiene un pequeño clic ahí veis están en las dos zonas y bueno podéis dejarla abierta no hay necesidad de quitar la tapa y la capacidad que tiene pues es bastante grande es bastante plena viéndolo con un poquito de retrospectiva voy a poner la la rejilla en el lado derecho porque si os fijáis justo da ahí la rendija entonces para que os hagáis una idea del tamaño y la capacidad ahí tenéis una lata y ahí tenéis dos todavía veis que la capacidad bueno todavía le queda ahora metamos una botella de cristal las que solemos tener por casa como veis cabe sin problemas es cierto que en el otro lado no tenéis el problema de este vale pero imagino que justamente aquí es donde más frío dará por la propia salida del aire bueno vamos a cerrar vamos a abrir la compuerta mágica sacaremos la toma de corriente convencional vamos a enchufarlo y si observáis está apagado vamos a ponerlo en la posición frío y a ponerlo en máximo esto empieza a zumbar veremos que pasa si lo movemos a la posición eco bueno tenemos un movimiento menor del motor y creo que podemos oír la celda peltier ya trabajando vamos a ponerlo a tope en frío veis que tiene este pequeño detalle para sacar el cable ahí podéis sacar por aquí y ya podéis cerrar la tapa que va a quedar por fuera el cable vale en mi caso pues estaba muy cerquita el enchufe por aquí y le hemos puesto un enchufe wifi para medir también el consumo y poder programar el apagado cuando no queramos que esté funcionando la nevera si abrimos bueno de momento empieza a salir algo fresquito todo hay que decirlo se nota la temperatura pero obviamente pues no se ha freado todavía y nada más como siempre si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete tienes por aquí el botoncito con la campanita para no perderte ningún vídeo del doctor Arroyo que son muchos y que a veces no vienen todos seguidos o de la misma forma así que aprovecha y dale ahí a la suscripción con la campanita que algunos dicen que se está desactivando y como siempre nos vemos en el próximo vídeo con el fresquito de nevera verita, verita veranito completo y la me Gracias por ver el video.